Me gustan los hombres malos, más que voy a mentir Tengo esa debilidad, me gustan así Yo no quiero cariño ni atención Yo quiero un malo, que sea bueno solo en el colchón Malo, 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 malo Me gustan malos, malo, 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 malo Me llego de malo, 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 malo Me gustan malos, malo, 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 malo Me llego de malo De lo bueno no me fío, hablan mucho y no les creo Prefiero un malo bien frío, que en la cama me hable feo De lo bueno no me fío, hablan mucho y no les creo Prefiero un malo bien frío, que en la cama me hable feo Yo no quiero flores ni abrazos Quiero que me rompan pedazos No quiero llamadas de acoso Ni relaciones, ni compromiso Una gata independiente No necesito que duerme y tú estés pendiente Demasiado inteligente Pa' lo que te quiero, no me importa si me mientes No me ames, ven y rompeme No me quieras, ven y azótame No me ames, ven y rompeme Ay, azó, azó, azótame No me ames, ven y rompeme No me quieras, ven y azó, también No me ames, ven y rompeme Ay, azó, 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 también Malo Malo, 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 malo Me gusta el malo Malo, 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 malo Me llego el malo Malo, malo, malo Malo, malo, malo Me gusta malo Malo, 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 malo Malo, malo Me llego de malo Y ya sabes quién soy yo, ¿no? La muñeca De lo más musical Braque, que, que David Luna La mamá de las tóxicas Yo no quiero flores ni abrazos Quiero que me rompan pegazos No quiero llamadas de acoso Ni relaciones, ni compromiso